¿Oíste eso? Ese parece el sonido que hace Zorro. Sí, Zorro siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Intentarás llevarse la capa de Super Mapa. Ojalá pudiéramos ver dónde se esconde Zorro. ¿Quién puede hacer este trabajo? ¡Super Mapa! Usaré mi Super Respiración para descubrir dónde se esconde Zorro. Pero tendrán que buscar rápido. ¿Dónde está Zorro? ¿Ustedes saben dónde se esconde Zorro? ¿Dentrás de los arbustos tenemos que detener a Zorro? ¡Zorro! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias, Super Mapa!